Bueno, pues ya estamos aquí en la mesa de Interlínea Semanal con una formación de lujo que ya la quisiera Osorio, pero el entrenador nacional. Bueno, ni Obama tiene esta organización. Luis Alberto Ramos, del Observatorio Ciudadano de León, como siempre, un gusto tenerte aquí. Gracias, Bernardo, y gracias a tu público. Gracias a Javier, Paco, muchas gracias. Paco Picón, que regresa después de andar perdido por ahí. Muchas gracias, Cuellar. Muchísimas gracias. Ya nos encontramos. Que este año sea consistente la participación. Esperamos. Igual a nosotros, el día que nos invites, ahí estamos, con mucho gusto. Muy bien, perfecto. En contrapunto, niños. Y Javier Bravo, a quien, bueno, pues le voy a pedir que nos entre en los temas que vamos a tratar el día de hoy. Javier, tú los traes muy frescos y muy ordenados. Con todo gusto. Pues hay bastantes temas, y no necesariamente son temas que tienen que ver con las campañas electorales que ya arrancaron. Es la primera semana, y es una primera semana que ha entrado, pero con un proceso de oxidación en los temas políticos. Pero los temas de la agenda pública prácticamente han absorbido precisamente los temas de la agenda política. Y creo que el primer gran tema que nos han ocupado esta semana tiene que ver con la situación de las fuerzas de seguridad pública del Estado. Es una situación que estalló después de dos ataques, dos ejecuciones que surgieron en el municipio de Salamanca. Estamos hablando del día sábado, se atacó a un subcomandante del mando único policial en Salamanca. Y el domingo, prácticamente 24 horas después, se reporta el ataque contra dos elementos que estaban en funciones, cobrando la vida de uno de ellos, el otro quedó gravemente herido. Y en ese contexto, el lunes, pues amanecimos con la noticia de que había una célula, particularmente la célula de la policía procesal, que era la que estaba analizando entrar en un paro de labores. De hecho, entró en un paro momentáneo, una hora, más o menos hora y media, en un paro, digamos, activo, en el que prácticamente llamaron a los elementos de las fuerzas de otros municipios. Y ahí comenzó una serie de inconformidades que se hicieron patentes desde ese día lunes hasta el día de ayer, por lo menos. Hoy todavía está latente esta situación, está todavía escalando el conflicto que hay entre los elementos, hay diversas inconformidades, pero lo que les invitaría a analizar es, aparte de la situación de los elementos, la respuesta que tiene el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvaro Cabeza de Vaca, que en ese sentido, pues parece que trata más bien de soslayar el movimiento, de negarlo como si sistemáticamente negándolo se desapareciera. Pero es un conflicto que está tan real que varios medios hemos dado cuenta de esta protesta. Si ustedes quieren activa, si ustedes quieren mediana, intermitente, pero las inconformidades están ahí. Entonces, no sé quién quiere iniciar en una revisión general de la situación que ocurre en el Estado. Bueno, llega en una situación, digo, a final de cuentas es como la cereza, el pastel de la crisis de inseguridad en el Estado de Guanajuato. Me parece que este es el pico máximo de un tema que es preocupante y mantiene preocupados a todos en el Estado de Guanajuato. Y me parece que los encargados de la Seguridad Pública, los guanajuatenses, siguen en esta cápsula en la que parece ser que solo se ve una realidad completamente distinta a la que la mayoría de los guanajuatenses están experimentando. Es grave el hecho de que se dé esta situación, además en una de las policías que se han presumido como mejores del país e incluso comparadas con otros cuerpos policíacos a nivel internacional, como en el caso de la Policía de Londres, de Miami, en esos niveles. Y que, bueno, pues se tengan ahora estos problemas, no indica otra cosa más que la crisis es insoportable en materia de seguridad pública en el Estado de Guanajuato. Y ahí están las consecuencias y las diferentes versiones con relación a estos hechos siempre estriban, pues concretamente, en una negativa por parte de las autoridades. Y esto ocurre y estalla en medio de una escalada de violencia terrible, no solamente en cuestión de números, de cantidades, sino también el nivel de violencia que se está presentando en el Estado ya se está incrementando, se está recrudeciendo, Luis Alberto. Así es. Mira, yo quería comentarte lo siguiente. Creo que las personas o los líderes no entienden que su imagen no es la que quieren detentar, sino ya la imagen que aventaron al pueblo es la que es. ¿Permanece? Por más que quieran en un momento dado justificar ante medios o justificar ante una llamada o ante los organismos, lo demás, ya la imagen está mandada. Y por eso precisamente califican la parte, la ciudadanía cuando califica la parte de encuestas, automáticamente ya te contesta en ese sentido. Entonces, aquí es importante mucho tener un líder y sobre todo en la parte de seguridad. Nosotros hemos dicho que, por ejemplo, falta una universidad de las ciencias de la seguridad. Algunas veces cuando lo hemos propuesto como que se nos dice que no es este... Pues no, ya está mejor aquí en Guanajuato, ¿no? Bueno, pongo ahí una de las partes en la parte de seguridad de la Fuerza Civil de Monterrey. Que en primera ya pasó por todo un proceso muy grande que es cómo escogerla, con qué elementos hacerlo, con qué recursos económicos tenerlo, qué tipo de policía debería de ser, cómo deberían proteger al policía, qué salarios deberían de tener y sobre todo equipamiento de primer mundo. Porque era la Fuerza Civil que tenía que entrar por completo a ciertos temas que eran muy importantes. Que era ya el enfrentamiento. En el tipo de lo otro, pues tiene que dar después la siguiente imagen que debe ser a la parte de la seguridad local. La seguridad local tendrá que tener una línea diferente que tiene que tener su parte de policía de proximidad en conjunto con una policía que de alguna manera sea reactiva cuando sea necesaria. Pero tiene que estar más de cerca con la gente para arreglar ciertos delitos que son importantes o fundamentales. Si no se tiene ese tema, naturalmente que entonces no puedes pasar de lo más alto a lo más bajo a tratar de decir, pues tú no te capacitas porque no quieres. ¿Dónde me capacito? Ya tienes una academia. Yo te voy a dar un ejemplo. Cuando México se enfrentó al tema de que expropió el petróleo, el Politécnico surgió como una opción para preparar técnicos petroleros. Así es. Si tienes un problema, tienes que darle una solución. Aquí mismo en Guanajuato, no vayamos muy lejos, la proliferación de carreras vinculadas a la industria automotriz, que se previó con gobiernos panistas porque venía un... Si estaba trabajando en la atracción de este tipo de empresas, pues aquí es lo mismo. Es un problema que tenemos enfrente. Tenemos que capacitar elementos que lo estudien, lo analicen y den soluciones prácticas. Inclusive, la policía de proximidad no tiene que decir que quieres a cualquier tipo de policía. Pueden ser psicólogos, pueden ser criminólogos, sociólogos. Hay un problema de descomposición social. Entonces, ellos pueden entrar y entran a ese tipo de elemento como policías de proximidad, con todo un grado adecuado y van a hacer un papel excelente. Excelente. Pero yo lo que quiero... Quiero retomar lo que dice Picondis. Es la cereza del pastel. Yo creo que estamos viendo que hace crisis un doble discurso que se nos viene presentando desde el 2012 cuando Márquez opta por comprar escudo. O sea, por un lado se habla de que hay una atención a la seguridad. El propio discurso de Samarri, Pallá, la cabeza de vaca, de su pretendida trabajo científico y sus mecanismos de investigación que se manejan en todos sus comunicados de prensa. O sea, hay un discurso de que estamos haciendo las cosas muy bien, estamos invirtiendo mucho dinero y vamos a estar muy bien. Que no es real. Que no atendía en verdad a los peligros que podía correr la seguridad en Guanajuato. Los riesgos en base a la experiencia de lo que está pasando en otras partes del país. Había un asunto como cosmético. Vamos a hacer como que estamos haciendo. Yo no digo que lo planeen así. Es muy fácil que en el gobierno, de repente, con tal de obtener buenos resultados y buena imagen pública, se opte por lo que más rápidamente reditúa en... ...y no trabajar a fondo. Es como estos gobiernos que en lugar de hacer drenajes que no se ven, deciden hacer centros de la ciudadanía, por ejemplo. Cosas así. Entonces, eso es lo que hace crisis. No tenemos una Procuraduría preparada para enfrentar este volumen de violencia. Es más, los emefos ya se desbordaron. Los médicos legistas están saturados de trabajo. Ahí iniciaron las protestas laborales que fueron rápidamente calladas y reprimidas. Hay al frente de los emefos gente que no son médicos, ni médicos legistas, que no están preparados en esa carrera, específicamente de ciencias forenses, etcétera. Bueno, en las fuerzas de seguridad veíamos el discurso de invertimos, están bien pagados, les hemos comprado armas. Lo repito hoy Álvaro en el desplegado que publica. Y los elementos están diciendo todo lo contrario, ¿no? Los vehículos no están saliendo en buenas condiciones. De inversiones, según Álvaro, falsas. Correcto. Que, bueno, pues ahí es lo que comentamos enseguida de este doble discurso, que insiste en no hacerse cargo de que algo delicado está pasando. Fíjense que es precisamente la realidad que nos expresa el diagnóstico de policías estatales que emitió la Secretaría de Gobernación. Este que íbamos a conocer en Zona Franca hace unas semanas. En el mes de noviembre se emite este estudio que se consensó con los gobiernos estatales. En la Confederación Nacional de Gobernadores se acordó hacer un gran diagnóstico de las policías estatales en virtud de las circunstancias que atravesaba cada uno y la escalada de violencia que se estaba registrando en el país. Digo, dentro de esta rebatinga que había entre el gobierno federal y los gobiernos estatales sobre la responsabilidad de la atención de los delitos. Bueno, se planteó finalmente este diagnóstico. Y la verdad es que me parece muy ilustrativo de lo que están mencionando. Por un lado tenemos una policía estatal que tiene, es el primero o segundo lugar, se debate el primer lugar, precisamente junto con Nuevo León, en el salario de policía, el salario promedio de policía. Está más o menos en 13 mil pesos el promedio del salario de policía estatal en Guanajuato. Hoy sabemos, y de hecho las protestas un poco versan en ese sentido, de que no es un salario parejo. Estamos hablando de salarios de 7 mil a 8 mil pesos el más raso. Entonces, en eso sí se compite, en un salario, pero en lo que son las asignaturas, precisamente lo que menciona Luis Alberto, de la preparación del policía estatal, tienen ausencias muy graves, no tienen una pista de prácticas para maniobras en las patrullas, por poner un ejemplo, no tienen una sala de juicios orales para hacer las prácticas para el sistema penal acusatorio, que ha sido uno de los argumentos, precisamente para justificar el incremento delincuencial. Es decir, tienen una serie de carencias en la formación, donde ahí sí Guanajuato está en los últimos lugares, no en la parte material. Yo creo que la lista de inversiones que menciona Álvaro, yo le diré crédito, ok, se ha comprado, pero una de las denuncias que hacen los propios policías es, pues sí, están comprando patrullas, pero no las estamos viendo. Yo que voy a Pénjamo, yo que voy al famoso Triángulo Dorado, como le llaman acá en la zona del robo de combustible, en los zapaseos, yo no estoy viendo esas patrullas nuevas. Yo estoy yendo en esta patrulla que se le está cayendo la defensa, por ahí veíamos en las imágenes al inicio de la emisión, una patrulla que a punto de salir a patrullar, se quedó en el camino, tuvieron que hacerle tal hacha. Entonces, digo, creo que son diferencias abismales entre el discurso y la acción oficial y una realidad que en el terreno, en la tierra, no se está sintiendo. Y creo que ahí es donde la capacidad del líder me parece que se está viendo muy carente. Bueno, iba a tocar precisamente 10 mandamientos de un buen líder y eso se aplica en cualquier momento. Por ahí lo tenemos, a ver si podemos por ahí ponerlo en pantalla. Fíjate que el otro día me decía una gente, dices, oye, cuando escogemos a un gobernante, ¿será el adecuado en tu empresa para que te la dirija? Esta persona tiene 3 mil o 4 mil empleados, yo creo que sería difícil, ¿no? Dice, porque tendría que tener una serie de conocimientos para administrar mi empresa. Y si entonces, ¿cómo es cómo pueden administrar una ciudad? Es que es difícil que puedan mantenerlo. Podrán tener un equipo, pero si no tiene un liderazgo, un liderazgo que precisamente contamine al resto de la gente, pues es totalmente anacrónico lo que puede hacerse. Entonces, un líder, primero debe de dominar su área. Si no la domina, o no es un experto, o no la conoce, o no tiene proyección suficiente para el futuro, o no sabe enfrentar una crisis, es un primer tema que pudiera afectarle. Segundo, tiene que confiar en sí mismo porque tiene que conocer sus talentos, tiene que conocer sus limitaciones, y también tiene que conocer sus habilidades y tomar decisiones sin titubear. Por otro lado, debe ser empático para generar una conexión con los miembros de su equipo ante sus necesidades y ofrecer soluciones reales a sus peticiones. Asume su responsabilidad y acepta las consecuencias positivas o negativas de las acciones. Deja a un lado el orgullo para disculparse cuando sea necesario. Por otro lado, retroalimenta, apunta a los errores, aciertos de su equipo, siempre de manera respetuosa y se mantiene siempre dispuesto a escuchar sus observaciones. Por otro lado, también sabe delegar y debe saber delegar las responsabilidades porque no es una amenaza al poder, simplemente es todo lo contrario y saber empoderar a sus empleados, a sus compañeros o a su equipo de trabajo. Y se convierte en un apoyo porque tiene que ayudar a sus miembros de equipo a desarrollar confianza en sí mismos, especialmente durante los momentos más difíciles, sobre todo en la vida de un policía. Por último, no supongas, mantente en comunicación constante con todos ellos y no supongas que sabes cómo se sienten, sino más bien acepta y conoce lo que está sucediendo. Conserva la calma porque es aprender el difícil arte de confesarte, de contenerte y transmitir esta calma a los subordinados frente a situaciones de crisis. Y por último, sea auténtico. Infunde tu personalidad, tus creencias en el tejido de la organización y nunca trates de ser alguien más, como alguien más. O sea, alguien es cierto. No comprende ni uno, Álvaro. Bueno, a mí me parecía que estabas describiendo de pies a cabezas al gobernador Miguel Márquez, pero me parece que tampoco encaja en el tema. Yo creo que es importante y yo creo que esa es una de las... Parece increíble que una gente, como yo decía en un inicio, la imagen que ya vendiste a la gente, la gente ya la tiene. Pero mira, en tiempos de tranquilidad cualquiera puede ocupar el timón de un barco. Si está todo tranquilo hasta puede ir jugueteando. El tema es cuando hay tormenta, ahí sí es cuando salen los que saben. Claro. Lo que hayan hecho aquí, no sé, los dos primeros años, bueno, hasta Toño Salvador puso el secretario de gobierno en Guanajuato y se acostaba muy temprano y se levantaba muy tarde. Pero cuando se vienen estos problemas es cuando sientes que no hay calma, no hay tranquilidad. Salir con este desplegado histérico de que todos son rumores, repite como 14 veces en 13 párrafos falsedades, rumores, insiste hasta autológicamente, ¿no? Bueno, que para nada es suficiente, ¿no? Este desplegado no aclara la situación que se está viviendo entre las fuerzas de seguridad pública del Estado. Me parece que Álvaro tiene la responsabilidad de sentarse y los medios de comunicación tienen la responsabilidad de solicitar sentar al propio secretario de seguridad pública del Estado de Guanajuato para explicar la situación que viven las fuerzas de seguridad pública. Obviamente va a reiterar la parte del Estado. Necesitamos también que haya apertura con los elementos. Perdón. Para que eso pase tendría que aceptarlo. Yo creo que estamos viendo una realidad donde él se va a comunicar en base a desplegados. Sí, claro. Y nosotros vamos a reportear a los elementos que cada vez están más dispuestos a hablar porque entiendo que hay unos que van incluso a presentar una demanda por hostigamiento laboral. Y es algo que tendríamos que esperar y sería a final de cuentas lo más sano. Yo veo un problema grave en toda esta situación y lo voy a centrar en el tema de la transparencia. Es decir, estas han sido corporaciones que históricamente se han visto totalmente opacas, grises, no sabemos exactamente qué es lo que pasa en el interior. El argumento es que es un asunto de seguridad del Estado que no puede proporcionar... ¿Recuerda cuando murió un recluta en un entrenamiento? El escolta del secretario de gobierno, en efecto. Entonces, empecemos por el asunto de la transparencia. ¿Por qué no nos dan a conocer todo el estudio que supuestamente realizó CALEA para otorgar todos esos reconocimientos a la Secretaría de Ciudad Pública del Estado de Guanajuato? ¿Qué ha sido el único reconocimiento que se ha tenido en una corporación policíaca en el país? Para conocer cuáles fueron los indicadores que midieron. ¿Qué midieron exactamente? Si entre estos indicadores se encuentra precisamente el equipamiento de los elementos de la Fuerza de Seguridad Pública, pues esto aclararía sin ninguna duda lo que está precisamente poniendo sobre la mesa el secretario de Seguridad. ¿Por qué no abren todo este estudio que tuvo que realizarse para obtener esos reconocimientos? Pero lo que mencionó Javier es muy claro. El análisis que hizo la Secretaría de Gobernación sobre las corporaciones. Guanajuato sale muy mal, muy mal librado. Sí, 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 pero puede alegarse que es un asunto político, que estamos en un tema electoral, que el punto que le doy al gobierno panista de Guanajuato es precisamente la inseguridad y pueden descalificarlo sin ningún problema. Esto me parece que podría ser un asunto político si estamos hablando de un estudio específicamente hecho para Guanajuato. Se trata de un estudio, un diagnóstico que fue acordado con todos los gobernadores porque los gobernadores exigieron a la federación su intervención. La exigieron porque se trataba de delitos del foro federal que estaban vinculados al crimen organizado. Digo, al final de cuentas es crimen organizado cometiendo delitos del foro común. Entonces la coparticipación es real. Entonces yo creo que, y yo lo que destacaría es esto, yo creo que el hecho de que un secretario pues finalmente apunta a desplegar, o sea, de contrarrestar lo que públicamente está a ojos vistos. Digo, creo que ya me parece algo muy ilustrativo. Y no se trata de exhibir a Álvaro que comete error. El tema es que es un área neurálgica donde si tienes a un sujeto que es incapaz de reconocer objetivamente un problema, ¿cómo va a ir a combatir el más grave hecho que tenemos en este momento que amenaza la seguridad de Guanajuato? Exactamente. Este es allá un hombre sereno y tranquilo que vea los signos de lo que está pasando y no que pretenda justificarse todo el tiempo. Tú, tu gente, que en un momento dado no tienes la capacidad de haberlos apapachado cuando querían, tratando de impulsarlos cuando era necesario y que les pides ir a la guerra, dicen, a la guerra mangos, ¿no? Sí, no puedes permitirte salir a una guerra porque es lo que se está viviendo en la historia de Guanajuato. Pues salir débil, no puedes salir... Ellos hablan, por ejemplo, de cosas como la siguiente. Nos mandan de dos en dos. Los sicarios nos atacan, tienen superioridad numérica, superioridad de armamento, más volumen de fuego que nosotros. Hablando de táctica estrictamente. Entonces, ahí hay un tema donde el comandante está cometiendo un grave error. El comandante supremo, que es Álvaro Cabeza de Vaca y sus elementos, no han replanteado la situación de cómo enfrentar el nuevo riesgo de Guanajuato. Lo siguen viendo como si no pasara nada. Ahí es donde surge esta insubordinación. Nos están mandando a morir, ¿no? Sí, está atuada precisamente la situación ahí. Y, en efecto, es un músculo que no puede fallarle al aparato de gobierno. O sea, es impensable que podamos tener debilidades en esos momentos, en ese tipo de situaciones. Y, bueno, pues, si la respuesta va a ser simple y sencillamente negando que existen estas problemáticas, pues me parece que nos están hundiendo definitivamente a la ciudadanía pues en una situación en la que, pues, simple y sencillamente vamos a tener que salir persignados y a ver que no nos pase absolutamente nada. Traería a colación otra frase. El gobernador Márquez cuando dijo, yo ya hice todo lo que tenía que hacer en materia de seguridad. Ya no puedo hacer más. Esto está evidenciando que no había hecho lo suficiente. Que había lagunas. O alguien no le está diciendo toda la verdad. O sus mismas áreas en este... Pues en este cerramiento de información que se dio al confiar todo el área de seguridad a un solo equipo, a un solo grupo en no tener varias vías de información. Y también hablaría un poco de que Gustavo Rodríguez Junquera no ha logrado penetrar ese hostión o ya se hizo cómplice de él también. Él es el coordinador del área de seguridad. Tampoco parece estar sirviendo de contrapeso a la hegemonía que ejerce Carlos Amarricua controlando a la cabeza de vaca. Controlando en términos organizacionales. A lo mejor la opacidad que mencionabas aplique incluso para el propio gobernador. A lo mejor no tiene tampoco la claridad de lo que ocurre en el área. Y creo que el hecho y lo hemos dicho muchas veces tiene que ver con la concesión directa que le hizo finalmente a dos perfiles que se decían expertos en la materia y que han cerrado finalmente esa materia. Pero hablando de concesiones si les parece me parece importante pasar al siguiente tema que también retumbó mucho esta semana que tiene que ver con la concesión del libramiento de Silao. Una concesión que se hizo prácticamente en temporada vacacional. El decreto fue publicado precisamente el jueves santo. Jueves santo. Mientras todo el mundo descansaba los periodistas pues estábamos realmente ¿Tú estabas trabajando en los imponentes? Yo estaba trabajando la verdad. Los pobres trabajadores del diario oficial. Los del diario oficial. Que todo el mundo lee por cierto. Nos enteramos en el diario oficial. El diario oficial que hasta ahorita no hemos comprobado que en otro año en otro momento por lo menos en esta administración hayan trabajado en jueves santo. Ese día publicaron el decreto del gobernador Miguel Márquez concesionando el libramiento de Silao. Una obra que no estaba ni en proyecto no tenía ni encarpetada en la Secretaría de Obras Públicas. Era una obra ¿Existe en el Iplanet como una opción? Como una opción de desarrollo que en este momento no era medular. Sin embargo sale el Secretario de Obra Pública a decirnos que el Grupo México en su enorme sapiencia y gran capacidad de cálculo y planeación detectó que había una necesidad en ese municipio con esa extensión y desarrolló un proyecto que presentó en su oficina y solicitó la concesión directa de este proyecto conociendo las necesidades que había carreteras en ese momento en Silao y que ellos podrían hacer el desarrollo del proyecto sin ningún problema con una concesión directa. Es un asunto que todavía tiene muchos detalles pertinentes por analizar. Luis Alberto tú has hecho un análisis en estos días del caso. Has tomado algunos ejemplos incluso. Danos tú el primer balón. Efectivamente. Primero el decreto en sí en su justificación habla de puras generalidades. O sea no son cosas precisas objetivas claras y fundamentadas. Además el procedimiento de designación no tiene fundamento porque se lo otorgo a la parte de México. ¿Por qué no tengo que hacer probablemente una licitación si yo soy el que estoy manejando el IPLANES y que en un momento lo puedo conocer ¿por qué dejo abierta esa puerta para que me puedan atacar de algo que no debe de ser? O para quitarle legitimidad a la decisión. Bueno pero imagínate también igual que en un momento No hablamos de ataques porque yo creo que lo que hacemos nos van a atacar es crítica y la crítica tiene su función. Bueno es que mira todas las cosas después es cuando nos rebotan ahorita que toque el otro tema pues después de 25 años tenemos pobreza tenemos pérdida de bienes y una serie de cosas pero entraba en este tema no marca beneficios de costo-beneficio de la obra o sea no dice Es importantísimo ese punto. Este punto no viene por aquí que diga esta obra va a ser así y así y este beneficio será para la gente le quita minutos será barata será tres pesos el kilómetro a diez pesos o cinco pesos lo que fuera ¿no? y no tendrá y no tendrá más solamente estos incrementos o sea lo deja en la generalidad pero además está manejado en lo oscuro ¿por qué? porque si es el día jueves santo no hay documentación en los medios de comunicación no hay información más completa simplemente todos los demás pasamos por desapercibidos de una obra que es tan importante y después tienen que validar quien debería de validar este trabajo debería ser el CPEC que es el carreteras y puentes del estado de Guanajuato de cuota porque es el que ha hecho el trabajo fundamental para dar ¿mane? ha sido exitoso la carretera de cuota Guanajuato se ha pagado varias veces y ha sido fuente para generar más infraestructura como el acceso a Guanajuato no y además al puerto interior fue a dar de 200 millones de pesos para el puerto interior entonces tienes que tener ¿cómo lo sacas de la manera a alguien que es exitoso y que lo está manejando y sale el director de obra pública o el secretario de obra pública a justificarlos? lo que pasa es que hacen todo al revés es decir el punto que estás tratando de costo-beneficio bueno puede ser por algo el tema que estás tratando de costo-beneficio debió haber sido antes es decir informarle a la población que existe un proyecto de tal magnitud que va a ser construido en base a este tipo de esquemas pero que va a tener concretamente un beneficio el beneficio va a ser esto es decir es necesario porque existen estudios que así lo revelan va a beneficiar a los ciudadanos de esta manera pero va a haber un costo en los términos en que sea construida precisamente ese asunto este tema del costo-beneficio debió haber sido antes se hubieran de alguna manera evitado todo este tipo de situaciones en las que obviamente lo que dejan sobre la mesa es la posibilidad de que haya un chanchullo en este asunto son decisiones de política pública por más que vengan a mí y me digan y en Facebook he estado polemizando con Juan Miguel Alcántara con otras personas es que el empresario vino y pone la lana y pone la idea y pone el proyecto y entonces pues hay que aceptarlo no, el Estado puede decidir el Estado puede decidir a ver, me urge más que completes el eje metropolitano que no o que hagas un enlace entre tal y tal carretera que en este momento es un infarto bueno, Grupo México no ha terminado el entronque en Timoteo Lozano ciertamente aquel que él quiera esa me parece una cuestión la otra cuestión que me parece fundamental es quién determinó que cuesta dos mil millones de pesos la construcción de 18 kilómetros de carretera por eso es que habla de generalidades habla de cosas específicas es decir y además hay un estudio disponible para que también analicen los costos les pondría también unos puntos interesantes yo creo que las fechas dicen mucho de cómo se hizo este proceso bueno, se habla que en el mes de octubre del 2017 Grupo México entregó este proyecto y por lo tanto la solicitud de la concesión estamos hablando de octubre desde ahí ya estamos hablando de la recta final es el último año de la administración de Miguel Márquez nos estamos hablando ya prácticamente sobre el cierre cinco meses se le toma a la comisión de concesiones de la Secretaría de Obras Públicas tomar la decisión emiten el dictamen de acuerdo a los documentos públicos no hay testigo social en esa comisión bueno, eso es importantísimo no hay figura de testigo social si el testigo social todavía deja mucho que desear en la subsecretaría de administración y recursos materiales en las licitaciones imaginemos aquí se emite el 16 de marzo la resolución de esta comisión digo, yo quisiera también tener una información certera al respecto de cómo es posible que Grupo México a través de México Proyectos y Desarrollos la subsidiaria que es la parte sabemos que Grupo México digo, para los que no conozcan mucho Grupo México es un importante grupo empresarial en todo el país prácticamente se rodea con los monstruos de Latinoamérica del sector minero y tienen una división de infraestructura carretera infraestructura vial esta lo operan a través de México Desarrollos y Proyectos bueno, México Desarrollos y Proyectos cuando mete la solicitud para hacer la concesión tiene la obligación una vez que le activen la concesión de crear una subsidiaria que es la que se encarga de administrar esta nueva concesión carretera que en este caso tiene por nombre Libramiento SILAO SADCB Libramiento SILAO SADCB se constituyó en el mes de febrero prácticamente 15 días antes de que la comisión de concesiones de la Secretaría de Ova Pública emitiera su resolución digo ¿qué nos dicen estas fechas? ¿qué pudieran ustedes opinar sobre esto? porque desde la concepción misma del proyecto de libramiento de SILAO si es algo que está encarpetado en las instituciones de planeación tanto municipal como estatal bueno Grupo México tuvo la sapiencia de coincidir con ese plan y dos incluso de adelantarse a la resolución de la comisión para constituir la subsidiaria digo creo que son elementos que a mí poderosamente me llamaron la atención y que además de los 30 años son de los datos que llaman poderosamente la atención digo no sé qué opinión tengan ustedes pero son datos que ya están desde el día lunes en que el periódico Correo difundió la noticia bueno es que precisamente por eso decía uno de carreteras subentes del estado de Cuota si tú ya tienes a una gente que la has agarrado la traes de Guanajuato prácticamente es como cuando te meten en el cine ni modo que no compres palomitas pues ya lo que tienes que hacer nomás es decir ahora te subo a otra parte que también es mía y esta te va a costar lo mismo que te estoy cobrando por acá entonces solicito un crédito porque ya tengo la capacidad de medir eficiencia eficacia número de vehículos incrementos todo lo que deba de ser tengo costos de mantenimiento tengo cuánto me cuesta realmente una obra en qué momento tengo problemas de saturación tiene todo el conocimiento entonces si es un brazo que ya está trabajando pues le permito que termaje y termine y que le quede la obra al estado y el dinero sea más fuerte quienes hicieron por ejemplo el 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 ¿cómo se llama? lo del lo de los trabajadores del estado de Guanajuato el ICER el ICER tuvieron una claridad con las cosas que tuvo que tenía que hacer hoy es uno de los más fuertes que no tiene problema para decir se va mañana Luis Alberto Ramos y aquí está su liquidación oye necesito un crédito hipotecario en 15 días se lo doy oye necesito comprar un carro aquí tiene el crédito hay otras instituciones que no lo tienen entonces tener una una infraestructura con este tipo para seguir haciendo infraestructura en el estado de Guanajuato pues yo creo que sería lo más importante que mi propio ente que es el financiero o el que trabaja en estas áreas funcione y no dárselo a una concesión como dijo Carlos Arce en entrevista aquí también se lo comentó a la M va contra las mejores prácticas y está muy fundada la decisión en el legalismo de que la ley no lo permite la ley lo valida y es así bueno pero en este país la ley permite mis cosas porque ellos la hacen para que lo permita o sea no es pensada en eficientar la toma de decisiones y abaratarle a la ciudadanía las soluciones es pensada en que la burocracia mantenga su margen de maniobra y yo a mí particularmente me llama la atención el costo porque leía yo un estudio de que el costo de kilómetro por carretera en América Latina se eleva a dos millones de dólares y es el más caro del mundo cuando en Alemania hacer una carretera con especificaciones alemanas cuesta ciento setenta y tantos mil dólares menos de doscientos mil dólares el costo se multiplica por diez veces en Perú en Brasil México tiene el campeonato con una carretera en Tabasco que hizo Ruiz Esparza bueno pues la carretera de Marques y Grupo México cuesta seis millones de dólares el kilómetro dime tú dónde está la lógica esos costos ya contemplan el derecho de vía entonces este es desmesurado me parece absolutamente fuera de contexto seis millones de dólares el kilómetro de carretera es lo que sale de dividir dos mil millones de pesos convertidos a dólares entre dieciocho kilómetros dieciocho kilómetros donde además una parte ya está construida porque agarra un cacho del eje metropolitano y otra parte va a ser a un solo cuerpo la parte que enlaza a la carretera 45 León Silao es de un solo cuerpo y vale seis millones de dólares cuántos puentes cuántos arroyos hay en la zona hay una selva como la de Darien o la de Chapas que tienes que librar no lo veo no es ni siquiera terreno montañoso sí 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 que puedas dinamitar eso sí me parece que ante eso se derrumba cualquier intento de defensa de que está legal lo legal puede ser también escudo puede ser legal y seguimos sin explicaciones y no está funcionando la compra de medicamentos es legal además licitan dos veces declaran desierto y la tercera vez lo asignan y es perfectamente legal pero detrás de eso nos quedan a haber muchísimas explicaciones y todos sospechamos que hay negocios y sin conceder que el asunto sea legal pues esto se resume en no hacer cosas buenas que parezcan malas si lo vemos de una manera un poco tibia y me refiero concretamente a que todo este tipo de información ¿cuánto este tipo de información debemos conocerla antes deben proporcionarla antes ¿por qué? una entrada le da oportunidad a la autoridad pues de legitimar las obras o las acciones que pueda realizar si es una obra que va a beneficiar lo pones sobre la mesa se analiza y tienes las de ganar al 100% es decir puedes revisar tu proyecto de obra puedes obtener la crítica que pueda venir con relación a este tema y hacer los cambios que puedan ser pertinentes si además el proceso lo aclaras y lo transparentas y no hay ninguna necesidad de que puedas hacer esos extraños movimientos en vacaciones que a final de cuentas lo que hacen es poner sobre la mesa el tema y pues de alguna manera pues señalar que puede haber alguna especie de asunto mal habido en este tema no se anunció dice Márquez para evitar la especulación de la tierra que es el principal argumento que sea desde los temas de la compra para la bicentenario exactamente y vamos a ver ¿qué es el tema? las tierras son ejidales ¿sí o no? sí ¿y quién es el primero que tiene derecho a comprar? el gobierno el Estado o sea no puede haber si le dicen 200 mil pesos o 300 mil está bien yo tengo el derecho a comprarla nadie va a especular ah claro pero si manda una gente diferente a que trate de hacer el negocio ese le va a subir y a mí que me dedico a ese negocio pues naturalmente que me ha tocado y además a mí me ha tocado hacer obra me tocó hacer los libramientos norte tú lo sabes los perientes tienen una obligación ser suspicaces yo no yo no le veo nada malo en pensar esto esconde algo muy gordo y a mí para mí que no es más que un servicio para alguien si es para Grupo México y Grupo México no le va a dar ni un clavo a ningún funcionario público pues bueno Grupo México de todas maneras no tiene por qué recibir un beneficio del dinero de los guanajuatenses si hay cuestiones escondidas si hay moches por debajo de la mesa que tarde o temprano se saben porque si hay algo que no se puede ocultar es la riqueza pues también se va a saber pero los guanajuatenses no tenemos por qué esperarnos a eso no tenemos por qué aguantar que nos roben en las narices la cartera y como no hay ningún ministerio público a la mano no podemos presentar ninguna denuncia yo creo que este es un tema que ameritaría ser debatido con mayor profesionalismo y hoy en tiempos de transparencia la explicación que da Miguel Márquez en el AM diciendo que no ha dado a conocer el estudio jurídico y el estudio financiero porque no tiene las tierras todavía compradas bueno no las tiene Grupo México pero el Estado el negocio que pueda hacer o dejar de hacer Grupo México no es problema del Estado si Grupo México llegó y presentó una propuesta y le van a encarecer las tierras a los agilatarios es problema de Grupo México tiene dos mil millones de pesos para comprar esas tierras es lo que dijeron que iban a poner el Estado no tiene por qué estar cuidando que el negocio de Grupo México sea mejor o peor tiene que estar cuidando el interés de los guanajuatenses futuros que por 30 años van a pagar con su cuota esa carretera es toda una postura toda una postura el velar por las empresas es ya toda una mística gubernamental yo creo que la hemos visto en diferentes ocasiones y otra vez nada más probablemente el doble discurso porque una de las principales banderas de la transferencia en el gobierno de Miguel Márquez comenzó precisamente en la Secretaría de Obra Pública ahí empezaron a transmitirse el tema de las licitaciones en internet obviamente esta tiene unas características distintas por el asunto por el ingrediente de la inversión privada pero bueno nuevamente el doble discurso con relación a las dependencias del gobierno del Estado que trastocan los intereses de los guanajuatenses y eso pues obviamente ha sido sistemático no solamente en la obra pública también en la Secretaría de Obra Pública así es pasamos rápido a la propuesta importante también que el Observatorio Ciudadano de León le dejó ya a los primeros candidatos tengo entendido Luis Alberto de una propuesta que quizás en el mundo no sea innovadora pero por lo menos en México apenas empiezan los primeros ejemplos que se trata del City Manager y concretamente lo propusiste para la Ciudad de León y creo que ¿y por qué no State Manager? Republic Manager ayer me corrigieron de México de Ickman que es la filial de todas las organizaciones de alcaldes de Estados Unidos dice debe ser un administrador municipal también me pones como administrador municipal yo creo que yo creo que es importante esta parte porque ahorita por ejemplo se va nuestro alcalde y se va parte del cuerpo de ilicio que toma funciones que no debería tomar que son las comisiones para cada tema lo que de alguna manera le hace daño inclusive hasta el director lo deja muy tranquilamente porque él dice pues tú me dijiste que yo autorizará tal cosa ¿no? entonces lo releva de su responsabilidad relativamente porque al final de cuentas el que va a tener el problema va a ser el otro entonces yo digo a ver exactamente este mismo tema que estamos tocando ahorita con lo de la carretera nos pasó con el Estadio León ¿quién es el responsable de que pagamos más de 600 millones de pesos o 1.100 millones a valor comercial los 600 que te estoy diciendo es a valor catastral el 1.000 millones es a valor real ¿quién es el responsable? no hay o sea Vicente Guerrero en paz descanse pues él se murió y ya dejó las cosas el que sigue Paco García León todavía vive y trabaja para Trabaja para otro grupo también igual ¿no? y entonces Gómez todavía está va a ser activo todavía pero de todas maneras o sea hay toda una consecuencia de entonces aquí me tocó el problema a la ciudad y la ciudad tiene que desprenderse de un inmueble que le corresponde y que tuvo la oportunidad inclusive el gobierno municipal el gobierno ha estado tratando de que estas cosas fueran diferentes pero que fueron omisos entonces yo digo hay una omisión por eso el metropolitano otro problema 28 millones de pesos las concesiones de basura y luego te vas con otro tema que es muy parecido a esto los 25 años de las concesiones de basura claro y que lograron ser retiradas por una demanda de particulares sí pero nada más que se te queda otra persona que es el que te mide cómo va a meter el relleno cómo lo va a operar cuando en Querétaro ya está con una modernidad con 300 millones de pesos sin tener que enterrar la basura la están procesando y luego por último también en este caso dices y los fraccionamientos y la pobreza pues si tienes el control en el desarrollo urbano y tienes ahora 150 colones o 250 con 150 mil habitantes y ahora tienes 21 mil jóvenes adictos y entonces ¿qué se hizo? entonces un administrador de ciudad que pueda ser permanente o cuando menos cambiante en determinado momento le da mucho le da mucha ayuda al presidente municipal y al carril usted está planteando una figura que precisamente vele por las decisiones públicas que les dé seguimiento y gestión a las decisiones que se están tomando y que tenga control porque además el mío además puede hacer un proyecto de decir a ver yo tengo que adelgazar la nómina porque está muy ¿le respondría a quién al ayuntamiento o al alcalde? pues yo creo que de alguna manera le tiene que responder más que nada al ayuntamiento pero aparte al ayuntamiento yo creo que ahí hay la oportunidad del mismo ayuntamiento de decir quiero que los ciudadanos estén presentes para que las validaciones de lo que sea las defiendan mañana hoy tengo a un PAN a lo mejor es bueno y después sigue un PRI y a lo mejor es medio medio yo luego sigo un PRD y luego sigo un Morena y dices ¿y los ciudadanos dónde quedamos? oye la obra que se iba a hacer no, eso ya no importa ¿cómo que no importa? no, ya no es necesario es más importante que ella porque yo lo conciliario pero bueno lo que yo veo es que en México y en Guanajuato las entidades autónomas y la participación ciudadana determinado de ser cooptada por los intereses entonces lo que digo no me parece mal la idea de City Manager pero me imagino que City Manager se le va a enfrentar a un alcalde o al partido dominante en el Cabildo en un momento dado mira aquí hay ejemplos yo recuerdo el ejemplo de Mario Plasencia Saldaña como presidente del INPLAN enfrentándose a todo un entramado de intereses cuando el tema del sur no necesitó necesitó nada más un poco de valor necesitó su propio prestigio enhebrar algunas alianzas y resistió a un embate muy fuerte pero hay otros que no lo resisten a las primeras de cambio se nos doblan y son autónomos por ley y no me refiero solo a lo que pasa en Guanajuato me refiero al INE o a los tribunales electorales copados hoy por los partidos políticos que se reparten la chamba o a los organismos de transparencia digo voy a hacer una indiscreción pero Juanita de la Cruz levanta el teléfono regaña a los jóvenes del Instituto de Acceso a la Información Pública y declaran que todo es reservado en cinco minutos no pero mira no hay una autonomía bueno pero es lo que te decía oye a ver aquí están la parte empresarial mira en la parte empresarial cuando hicimos en la oficina de convenciones visitantes le empezamos con una sillita y con un escritorio para para nuestro amigo de los camarones hombre Gustavo Gustavo Jiménez Jiménez una mesita y esa era la oficina de convenciones y visitantes después tenía que venir el 2% yo estaba como presidente de la Cámara de Comercio hay que empujarlo hay que empujarlo y después dicen los de los hoteles nosotros tenemos que manejarlo ¿por qué? porque no somos los que lo cobramos no espérame tú eres un punto nada más de pago los que hacen toda la operatividad de la ciudad es el taxista el mesero el prestador de servicios el de un centro comercial el que atiende en un centro de salud el que atiende en un sanatorio se diluye totalmente la actividad de una ciudad entonces hay empresarios de lo que son del sector comercio sector turismo están los empresarios del sector de la industria están los empresarios del transporte pues esto es un grupo que en un momento tiene que pensar en que es primordial sus intereses son primordiales sus intereses y tienen que tener también la responsabilidad de decir si yo quiero seguir conservando mi ciudad bien mi ciudad en orden y además con una buena infraestructura y cuidándola pues necesito estar metido también igual con ese grupo si no tengo yo la parte ahí es donde tenemos que pensar a ver ahora que hagamos la presentación ya la tenemos muy avanzada ahorita nada más falta la parte de las partes legales que habría que ajustar y decir pues este es todo el trabajo o sea dice el alcalde que ya de ellos ya está ya habían entrado trabajando y por lo menos si están trabajando pero yo creo que ahorita tienen que escuchar a la ciudad y decir a ver y tú que tienes pues yo tengo todo esto que te parece no es un perfil que particularmente tenga que diseñar el puertas adentro con su propia gente es un perfil es una figura que tiene que tener participación tú quieres que el presidente municipal sea un monarca constitucional y que haya un primer ministro en la ciudad y que se dedique a cortar listones no yo creo fíjate que ahí es donde está ahí es donde se choca por completo él debería ser uno de los interesados primeros en decir señor gobernador a mí no me regresan estas minucias de impuestos federales a mi lugar porque yo doy el 100 en mi ciudad y se va a la federación el 100 y luego me regresan ellos se quedan con el 80 a usted le regresan el 20 y de ese 20 que a usted le regresan nos regresa el 20 el 80 se queda con el estado y después usted viene y me dice oye te voy a ayudar para hacer unas carreteras te voy a ayudar para hacer esto entonces el municipio bueno pues si yo que voy a hacer yo creo que ahí es la figura de ellos en sí de decir tengo que tejer la parte económica tengo que dejar la parte social tengo que cuidar a la seguridad tengo que hacer una serie de cosas de mayor trascendencia y alguien que está en los números trabajando trabajando bueno yo en lo personal se antoja bastante difícil hoy en este esquema de país en este esquema bastante difícil de entrada que alguien usted tome la palabra hay que verlo hay que ver cómo se desarrolla pero como van las cosas dos aspectos en concreto uno a mí se me antoja muy difícil que puedan aceptarte la propuesta vamos a ver cómo se desarrolla el tema y dos qué lástima que estemos tratando en estos tiempos pues de de validar la legitimidad pues a los gobiernos no es una pena que tengamos que necesitar ese tipo de instrumentos por la situación de corrupción y al rato los partidos políticos hay que buscar si hacemos clubes como los de Francisco y Madero de no reelección pero mira la rendición de cuentas ayudaría mucho porque si un city manager tiene manera de decir yo no acepto esta imposición del alcalde o del cabildo del secretario porque va en contra de la ley va en contra del interés de la ciudad y todo pero tengo algo a que apelar a donde puedo yo defenderme y ganar una especie de litigio interno darle un cuerpo un blindaje legal para que pueda hacer su trampa yo quisiera que precisamente ustedes como medios de comunicación nos ayuden y nos ayuden no nada más a la nota nos ayuden a validar lo que queremos hacer como ciudadanos y para que en un momento se pueda establecer un modelo adecuado yo creo que si tenemos la oportunidad por lo menos una idea innovadora los políticos que todo el tiempo hablan de innovación son los menos innovadores son los que todo siguen igual quieren que todo siga igual siempre oye este Bernardo en el año de 1976 fui a México para hacer el sistema de agua potable que nos peleamos con la Secretaría de Recursos Hidráulicos y cuando llegué me dicen pues ahí están las cajas lléveselas tú imagínate tarjetas perforadas eran cajas de más o menos este tamaño así hasta abajo y échale ahí como cerca de 100 cajas o 200 cajas de eso y cuál es la de la tarjeta maestra y cuál es la de los adeudos hay búsquelas entonces tuvimos que hacerlo y lo rehicimos y ahí está lo mismísimo le pasó a Carlos Medina cuando le exigió a Corrales allá la cobra el predial también en León le mandaron un montón de cajas ahí están las cuentas del predial en León creo que se opciona hasta barajarlas para revolver pues entonces yo creo que todo se puede hacer cuando hay voluntad y la voluntad política es fundamental para que las cosas se den cuando menos Diego dijo me interesa porque además hay invasiones de Japón de Corea de España de Alemania en nuestro estado y yo creo que volvieron y dicen oye cómo se gobiernan así y cómo está la seguridad así y la rendición de cuentas así pero estamos en la época de decir a todos sí entonces si es importante darle seguimiento a la propuesta a ver cómo se va desarrollando y pues ojalá llegue a buen puerto ¿no? y debatirla debatirla más ¿cómo no? muy bien la seguirás presentando a otros candidatos por supuesto por supuesto bueno muy bien listo Javier pues ya hasta aquí llegamos tú despide tú empezaste entonces cierra el ciclo muchísimas gracias a los tres Arnoldo Cuellar Luis Alberto Ramos muchas gracias del Observatorio Ciudadano de León Paco Picón de Contrapunto News gracias de Zona Brava muchas gracias gracias por aceptar la invitación no te pierdas Paco aquí te esperamos pronto muchas gracias Javier y gracias al público también igual por escucharnos claro que sí por la permanencia desde este momento mi nombre es Javier Bravo a nombre de todo el equipo que hace la revista de la Una Zona Franca le agradecemos muchísimo buen fin de semana nos vemos el lunes